Partieron, en la delantera por el centro, marcha adelante, segundo Forever Alone, tercero Gola, está por los palos a cuarta distancia, Gola primer lugar, segundo marcha adelante, tercero Best Glory Ride, cuarto Jifá, quinto por fuera Forever Alone, la sexta ubicación por el centro La Vanidosa, séptimo Quebraseca entrando a tierra derecha, último Yerexi, Gola mantiene primer lugar, van a enfrentar los 400, segundo marcha adelante, tercero Best Glory Ride, cuarto por fuera Río Ñuble, quinto Forever Alone, sexto queda por el centro Quebraseca, van a enfrentar los últimos 200, Gola mantiene primer lugar, segundo Best Glory Ride, está a cuarta distancia, tercero Río Ñuble, cuarto marcha adelante, quinto Forever Alone, sexto Jifá, séptimo La Vanidosa, Gola mantiene primer lugar, cuatro cuerpos, segundo se va a ubicar por el centro Forever Alone, fácil Gola y gana Gola Forever Alone, tercero Best Glory Ride, cuarto Río Ñuble, quinto La Vanidosa, en el sexto queda Zafirica, después viene marcha adelante, Gerexi, Gifá, las últimas ubicaciones, Caguinera, Quebrada Seca, Dayipulli. Gola mantiene primer lugar, van a enfrentar los 400, segundo marcha adelante, tercero Best Glory Ride, cuarto, cuarto por fuera Río Ñuble, quinto Forever Alone, sexto queda por el centro Quebrada Seca, van a enfrentar los últimos 200, Gola mantiene primer lugar, segundo Best Glory Ride, está a cuarta distancia, tercero Río Ñuble, cuarto marcha adelante, quinto Forever Alone, sexto Jifá, séptimo La Vanidosa, Gola mantiene primer lugar, cuatro cuerpos, segundo se va a ubicar por el centro Forever Alone, fácil Gola y gana Gola Forever Alone, tercero Best Glory Ride, cuarto Río Ñuble, quinto La Vanidosa, en el sexto queda Zafirica, después viene marcha adelante, Gerexi, Gifá, las últimas ubicaciones, Caguinera, Quebrada Seca, Dayipulli.